Bienvenidos a Barcelona, bienvenidos a la Torre Telefónica, bienvenidos a las primeras jornadas de gastronomía y tecnología. Soy Pablo Rodríguez, soy el director de investigación de Telefónica y más de, Ferran Adrián creo que no os lo tengo que presentar. Quería decir unas palabras primero en inglés porque hay una serie de gente que ha venido de ponentes que han venido del extranjero, el congreso ha tenido mucho éxito y quería primero decir unas cuantas palabras en inglés y después volveré al castellano. So, good morning everybody and thank you so much for being here, it's a pleasure to have you all. I know that you came from far away places to have this event happen here today. It's the first of a kind, I hope it's not going to be the last one, we got a very good reception, we have a great program. These type of events is about building communities, it's about getting together, it's about, you know, cherishing the points of contact and the differences that we have. You've got journalists, you've got bloggers, you've got cooks, you've got scientists here. So, enjoy the days and hopefully this will be fun for all. What I was going to tell you is that this event is an event that matches a little bit the world of technology and the world of gastronomia, two worlds that in principle seem to be not very similar but that have many points in common. The first time that Ferran came to visit us and we started to talk, at the beginning we started to discuss what types of technologies could be used in the Bulli Foundation, we started to talk about social networks, we started to talk about multimedia, we started to talk about robotics in the kitchen and we still see that there are two worlds, one of the gastronomia that has changed over the last 10 years and has revolutionized and the world of the internet that has revolutionized everything that we play. During these days we will have a series of days with components very interesting. The day we have about 200 people, we closed the subscription the last week, but we would like to that it was an event where there was a lot of quality, where the people would come and discuss a little bit the points of union between these areas of the world of the internet, the world of gastronomia. We have a very rich program, both today and tomorrow. Today we will have a series of panels to discuss the world of internet and the world of technology, the world of food, the world of food. By the afternoon some of you will be able to do a kind of practice, some of you will be able to do a lot of research, some of you will be able to do a lot of research. Tomorrow is an event where we have been able to join scientists from all the world, we have 13 scientists that come from 11 different nationalities, people who are fans of cooking, fans of the world of technology, and that somehow they are trying to see how they can contribute with their innovations, with their researches to this world. People who will talk about intellectual property in the world of gastronomia, to robotics, computerization, sensors, how to make a sustainable food, more cheap, how to ensure that we better understand the world of the food from a point of view of a map of ingredients, even people who talk about open source in the world of cooking. What do you mean? I think it's been an exciting day. I hope this is the beginning of a series of events that we will repeat all the years. As I said before, this is a lot of networking. They are different communities and when they are united and fusion, we know where we start, but we don't know where we finish. As I said before, I would like to show you a video that will describe the potential that there can be between these two worlds. I don't know if we can see the video now. You know we should be friends. Is that how this story ends? Hope I'm not setting trends. Cause I don't just want to be friends. Who's to say what's to come? Maybe I'll be number one. Never be anyone. Just be a dreamer and a son. I wanted to say that this event could not have been possible without the collaboration with the Buggy Foundation, with the team of Ferran, with the support of Telefónica, who has left their installations and the team to organize it. The team of Eurobloggers, who has worked hard for this. The Guia Repsol, who will help us during the event and will have a very interesting panel. and then another series of sponsors that will help during the afternoon to make this event a success. And without further ado, I would like to thank you for the visit, that you enjoy the event, 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 that you share your knowledge. And let's get back to the event. These events often are the most interesting things that pass in the tables and with the cafe. And then, what better way to start than to have here a Ferran that he has to realize, to write him as always, and to try his vision on the world of gastronomy and technology. Ferran, it's all yours. Good morning, buenos días. Gracias. Bueno, cuando Pablo me comentó para hacer este evento a través de Jorge Guitián, yo dije en el primer momento que sí, que iba a echar una mano, y es lo que estoy aquí, echando una mano. Bueno, voy a ayudar este año, yo he ayudado un poquito, el año que viene me voy a comprometer más para después un poco desaparecer y convertirme en uno de vosotros. Lo digo porque yo no quiero ningún protagonismo en este rol, lo voy a tener este año, un poquito, el año que viene, que creo que será el año importante, porque este año tenemos que aprender un poco lo que queremos, lo que no queremos, marcarnos unos buenos objetivos para el año que viene y ya, ya digo, después que lo lleveis vosotros, y que lo lleveis entre todos, yo creo que tienes un proyecto de todos, ¿no? Tienes, sí que lo tengo claro, un proyecto pequeño, esto no es la intención de llegar a mil congresistas, ni un concurso a ver cuántos más congresistas hay, sino que pueda ser una cosa, bueno, que se puede hacer aquí, ¿no? El tener esto en Barcelona creo que es un lujo, todo el mundo quiere venir a Barcelona, de cualquier lugar del mundo, cualquier persona del mundo le dice venir a Barcelona y dice que sí, por lo que esto es una ventaja, iremos aprendiendo, se irá aprendiendo de esto, el hotel está claro que tiene que estar aquí a 10 metros, ¿sabes, no? Tenemos hoteles aquí, por lo que los hoteles tienen que estar aquí, todas estas cosas contaremos, ya digo, con el máximo de ayudas y tal. Yo creo que es un proyecto muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo y la gastronomía mucho más. Van a haber unos cambios increíbles, ya estoy seguro que en los próximos 5 años vamos a ver cosas que eran impensables. Ahora estaba hablando, ¿no? de que Google con Zagat van a cambiar la historia de las guías. Esto es lo seguro, recordad lo que os digo ahora. Bueno, porque es que seguramente las guías no las van a hacer ni los periodistas, ni los críticos, ni los bloggers. Por lo que esto es un nuevo orden que no sabemos qué va a pasar. La persona que, yo ya me comprometo a traerlo el año que viene, es español, la persona que lleva Google Zagat, bueno, es español, se llama Bernardo Hernández, ¿no? Sí. Bueno, Bernardo Hernández, por lo que, bueno, de aquí a un año veremos bastante en qué se ha convertido ese proyecto y yo estoy seguro, vamos, estoy seguro, pues ha figurado lo que va a significar. Está claro, yo siempre, cuando me hablan de restauración y de gastronomía, digo, mira, hay dos tipos de restaurantes ahora. El que uno entras y la gente tuitea, bueno, su experiencia y la que no. Bueno, y si os dais cuenta, son dos generaciones de personas que van, dos generaciones de manera diferente de ver la vida y dos generaciones diferentes de tener un contacto con las nuevas tecnologías. Que no significa que sea mejor o peor, cada uno toma una decisión, bueno, pero que son diferentes. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto está cambiando la gastronomía, hasta que separemos los restaurantes a este nivel. Yo creo que hay un mundo muy grande, un mundo apasionante, que tenemos que clarificar y un poco hacer un mapa, ¿no? Yo creo que el trabajo para el año que viene, ¿no? Aquello cuando nos veamos el año que viene, sería tener un mapa de lo que son las nuevas tecnologías relacionadas con la gastronomía y alimentación. Yo creo que este tiene un foro, un lugar no solo de la gastronomía, sino también de la alimentación. Es decir, yo creo que no podemos, a veces, el mundo de la gastronomía separa estos dos mundos cuando hoy vemos que no se sabe muy bien dónde está. Yo ahora vengo de presentar el libro de la familia, Family Meal, un libro que está, creo, del 60 o del 70 en Amazon en Estados Unidos. En todos los libros, no en libros de cocina, no. Que no tiene ni me imaginaba, porque al final lo hice primero en un libro para España, un libro que teníamos que era la comida del personal del Buye, que queríamos compartir con los restaurantes, no con la gente. Y resulta, claro, que la gente en casa y tal quiere dialogar con la gastronomía. Otra cosa es que yo no soy la persona para hacerlo, hay muchas otras personas que la harán mejor, pero que quiere dialogar. Creo que el mundo de la gastronomía, bueno, tenemos que, ya lo estamos haciendo, pero tenemos que abrirnos a la sociedad y qué mejor que el mundo de enterrar. Lo que es impensable es llegar a millones de personas a través de nuestros restaurantes, porque esto es imposible. Entonces, yo digo, creo que lo importante sería un poco preguntarnos todo el por qué, el cómo, el papel que tendrán las redes sociales, cómo se pueden hacer webs baratas. Tiene que ser un foro muy tocable. No empezar aquí a, está muy bien a hablar un poquito del sexo de Los Ángeles, pero yo creo que aquí esto tendrá éxito si se hacéis, hacéis entre dos o hacemos entre todos cosas que la gente puede tocar, porque si no vamos a estar aquí soñando, soñando, ya digo, una web para un pequeño restaurante, de un pequeño pueblo, de cualquier lugar del mundo, cómo se puede hacer de la medida más barata para que funcione. Cómo tiene que ser una web de un restaurante. Tiene que ser bonita, fea, tiene que ser funcional, poca cosa. Yo creo que son las cosas que le interesarán al mundo de la gastronomía. Al mundo de la gastronomía le tenéis que dar cosas muy tocables. Yo creo que tiene que ser un lugar para preguntarnos todo el tema de los blogs, el blog versus periodista, yo creo que es un tema muy en boca, que hay que tocarlo, que hay que hablarlo, hasta qué punto estos mundos se van a mezclar, se están mezclando qué va a pasar en el futuro, sobre todo porque las cosas, qué es lo que va a pasar, no lo que queremos que pase. Yo creo que este foro tiene que ser para ver si somos capaces de adelantarnos al tiempo, a ver qué pasará de aquí dos años, qué pasará de aquí un año, qué pasará de aquí tres años, no de aquí cuatro años. Yo la verdad es que me ha molestado bastante en el buen sentido que ha sido Google, una empresa extranjera, quien haya hecho lo de Zagat. Bueno, porque no ha sido una empresa española, ¿no? Porque se podía haber hecho. Bueno, entonces yo creo que este país también puede hacer cosas en nuevas tecnologías y puede haber empresas valientes que están relacionadas que lo hagan. Bueno, entonces ya digo, yo creo que sería importante el que cuando acabéis se envíen, yo creo que lo interesante será hacer como una plantilla de la organización y para que se envíen en todo lo que hay que mejorar para el año que viene. Y después también nuevas ideas, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener es ser autocrítico, mejorar y sobre todo vuelvo a decir, no puede ser más grande. Esto es muy importante que lo intentamos así. Yo creo que... ¿Ha venido todo el mundo ya? ¿Ha llegado el autobús? ¿Sí? ¿Ha llegado el autobús? Bueno, pues muy bien, pues yo creo que ahora lo más importante es, no sé, si queréis hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, hasta que nos instalemos todos y empecemos el panel, ¿no? Un poco de funcionamiento, de cosas, de durante estos dos días, que pueda contar Pablo. Bueno, venga, empezamos mal, ¿eh? Yo tengo una para Ferran. ¿Twitter cuándo? ¿Nunca? Bueno, estos ya son temas más desde después, ¿no? Pero en mi caso Twitter es una cuestión de respeto. Yo no puedo estar con Twitter. Con Twitter o con Facebook no puedo estar. Para que me lo haga alguien, entiendo que no es el espíritu de Twitter. Entonces, falsear el espíritu de Twitter va en contra de lo que tiene que ser esto. Yo creo que es otra cosa que tiene que nacer. Que no existe aún que son a pocas personas. Porque estamos hablando que no hay tantas personas que no tengan el tiempo para poderlo hacer. Pues es otra cosa. Bueno, igual es un Twitter profesional. Y al final es otro nombre y se convierte en algo que tú sabrás. Que esto, bueno, pues es la opinión de una persona a través, ¿no? De alguien que te lo hace y que es la versión oficial de los hechos. Pero yo creo que tener un Twitter y que te lo escriba alguien, lo encuentro con una falta de respeto por lo que tiene que ser Twitter, ¿no? Yo, en mi caso, lo único que he dado es ser honesto con esto. Pero esto no tengo. Porque no tengo tiempo. Ojalá pudiera tener tiempo para... Solo me faltaba esto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que hay? ¿En inglés hablando de personas? Una pregunta que hay es muy fácil. ¿Cuál tendría que ser el idioma de este evento, no? Y no digo para las preguntas, sino un poco para lo que sea el funcionamiento después en Internet, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tienes algún temor sobre el futuro de la tecnología y la comida, específicamente sobre el survival de los restaurantes? ¿El survival de los restaurantes? Sí. ¿Si ves algún temor en...? ¿Tienes algún temor sobre el futuro de la... Pero, a ver, esto de la tecnología en los restaurantes, ya lo he explicado mil veces, sobre todo en clave española. Todo esto es una mentira, de que haya más tecnología que antes. El microondas es diez veces más tecnológico, diez, que cualquier, cualquier aparato que se haya incorporado en la cocina en los últimos diez años. El microondas es diez veces más tecnológico y complejo. La verdad es que, bueno, se ha vendido mal, lo hemos vendido mal, seguramente, y el dar, el explicar de que la tecnología iba a ser o es algo muy importante. Seguramente era nuestro sueño cuando lo dijimos. Hace seis, siete, ocho años, no hubo un sueño. La tecnología en la cocina, no las nuevas tecnologías, sino la tecnología, los aparatos y utensilios, porque el sueño seguramente era de que iba a haber una revolución. No ha sido así. No ha sido así por una sencilla razón. Porque es tan, tan, tal el dinero que tienes que invertir para cualquier nueva tecnología, que es imposible. Es imposible que para la vanguardia se hagan aparatos nuevos. Si veis todos los aparatos nuevos que hacemos, son aparatos casulantes, que decimos en el que tamaño. Son aparatos casi de, ¿vale? No, de científico loco. No, aquello, no, no. Se hacen casi caseros, son aparatos caseros. ¿Por qué? Porque cada nueva tecnología que hay, se tiene que, tiene que ir a una empresa que lo haga, ¿no? Para que eso todo llegue a la casa. Llegue a la casa. El termomix, que parece que es un aparatos. Bueno, Marcia, ¿no? Es un aparatos, ¿vale? Un súper sencillo. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué hubo un desarrollo? Porque llegó a la casa. Entonces, las nuevas tecnologías, por desgracia, es mucho menos, o la tecnología, perdona, la tecnología es mucho menos de lo que pensamos. Las nuevas tecnologías, no lo sabemos. Es que no sabemos, es que es lo que estamos explicando. Esto es de locos. Es de locos. ¿Sabéis qué pasa, no? Que yo y algunos de vosotros, que estáis aquí, que somos contemporáneos, hemos vivido esto sin internet. Hay muchos, ahora, la mayoría de jóvenes cocineros ya viven con internet. Es decir, no saben lo que era sin internet. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Por ejemplo, hay un hecho muy importante, y es un debate, ¿vale? Que lo tenemos desde siempre. Fotos o no fotos en el restaurante. ¿Ok? Yo, como cocinero, me encanta ver las fotos de otros. ¿Vale? Bueno, porque es la manera de estar informado. Es decir, yo antes, si quería ir a un restaurante, si quería estar informado de un restaurante, ¿qué tenía que hacer? Ir. Como mucho había un libro, que salía, sacaban cada no sé cuántos años, un cocinero. ¿Vale? Y entonces veías allí, pero veías lo que habías hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces, claro, te enterabas muy, 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 muy relativamente de lo que pasa en la gastronomía. Es decir, yo empecé la cocina en el año 80, yo no sabía que hacía muy bien, yo el revuizón hasta que sacó su libro. Yo me he quejado, parece que esto sea algo de siempre. No, 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 no sabíamos. Ibas, como mucho comías cinco o seis platos, o menos de cinco o seis platos, como mucho veías alguna revista en un, en un, alguna receta en una revista, y era lo que había de información. Y al revés, no, procuraba dar poca información. Vinieron los congresos de cocina, en el año 97 fue el primero, en Madrid. Y después vinieron el de Vic y el de San Sebastián. Esto cambió la historia de la cocina. Ahora, en este tour que hacía Estados Unidos lo explicaba. Mira, el libro de Escofier tiene, creo, unas 5.000 recetas. Para nosotros todos en la Biblia, ¿eh? Todos cuando hablamos de Escofier, todos. Yo creo que la han leído tres, ¿eh? La han leído tres. Entonces, hay, no sé, hay 200 recetas de tortilla, es decir, una tortilla que le ponen 200 cosas diferentes, ¿sabes? ¿No? Y si, sí, si quitamos las recetas, ¿no? Aquellos derivadas, con la nouvelle cuisine, ponte que hubieran 40 o 50 libros, ¿no? De la época 75 o 76, que el primer libro que sale es el de Tuagros. Ponte que hubieran 30 o 40 libros por 100 recetas, que eran 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 recetas. 10.000, vamos a poner. ¿Eh? Desde aquella época, hasta el 90, hasta el 90 y pico. Del 90 y pico hasta hoy, ¿sabéis cuántas recetas pueden haber? De lo que llamamos, mal dicho, palabra horrorosa, pero con alta cocina, más de 100.000. Si contáis todos los libros de cocina que hay en el mundo de los últimos 20 años, Australia, Japón, China, Brasil, tal, es flipante. Si alguien ordenara estas recetas, ¿vale? Por familias, ¿vale? Que es lo que hizo Escofie. Escofie lo que hizo fue, la primera vez que le dijéramos, señores, se para, se para, no se hacen más recetas, lo ordenamos, ¿vale? A ver, entradas frías, sopas frías, tal, 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 del mundo sería flipante. Es decir, hasta el punto de que ya no lo podemos controlar. Esto ya no... El único control que tenemos, más o menos, son los congresos. Los congresos es el único lugar que tenemos ahora para una cierta objetividad en ver si hay cosas nuevas. En principio, un congreso es el lugar donde, ¿no? Va un cocinero y dentro de estas 100.000 recetas, dicen, no, mira, yo he hecho una técnica nueva, un concepto nuevo, algo nuevo, y lo enseño al congreso. Este es el modelo tal. Esto de aquí nada tiene que estar en Internet. Ya hace tiempo, en cierto modo, el Bougie Foundation va a marcar, ¿no? Esto, el Bougie Foundation, nosotros, el equipo creativo que está en el Bougie Foundation, va a poner en Internet cada día lo que se cree. Y este será un poco... Un nivel de medida de la creatividad. Los otros cocineros que creen tendrán que poner también lo suyo. Y vamos a crear un nuevo escenario que será muy interesante esto. Pero, ¿por qué ha sido todo esto posible? Esto de las 100.000 recetas, Internet. Internet. Los congresos, más Internet, ha revolucionado. Yo ahora entro y, ¿qué quiero ver? ¿Qué está haciendo Manresa en los gatos en California? Estuve el otro día, pero yo ya iba sabiendo lo que iba a comer. Lo que hace. Esto tenemos que ver a qué nivel es bueno o malo. Es verdad que esto es como la tele, basura. Lo ves porque quieres. ¿Sabes? Gente, tú no tienes la obligación. Yo el otro día fui, mañana no, a Manresa, y le había visto, decía poco, pero fui a Cua, en San Francisco, y este no quise verlo. ¿Qué hacía? Daniel Patterson, entonces entré virgen. Por esto queremos decir que a veces demonizamos el que hagan fotos. Yo como cocinero me gusta relativamente, como mi obra, porque la sorpresa se quita, pero entiendo también que si la ves porque quieres, el público escoge antes de ir a un restaurante, tal. Bueno, como este tema, estoy seguro que ahí tenemos miles de temas que hablar. Por esto hay que ordenar. Yo creo que lo importante es ordenar todo este mundo. Lo que decíamos, las redes sociales, la web, el mundo de los blogs, el mundo de... Todo esto, hay tantos y tantos mundos, pero que va a cambiar la historia de la cocina, que está cambiando, es... ¿Cómo se llama esto? Indiscutible, ¿no? Yo creo que los libros, que serán libros de papel o libros digitales. Yo creo que en cinco años la mayoría de libros van a ser digitales en cocina. Pero los libros técnicos, bueno, tienen mucho sentido en Internet. Cuando tengas un libro, ¿vale?, de leer y tal, nuestra generación, ¿eh? Un chaval de diez años, mi sobrino Alex, que tiene cinco, este ya no... No cogerá libros, ¿eh?, de papel. Y yo no digo que esté bien. Lo que sí que me gustaría un poco, y eso todos estos dos días, es que entréis en el concepto de que no es lo que os guste, no os guste. Es qué está pasando. Porque es lo que tenemos que hacer un poco, ¿no? Un poco de orden qué es lo que está pasando. En clave española y en clave internacional, porque yo creo que también es interesante ver qué está pasando. La fuerza que tiene ITER, ¿no? O sea, IT, en Estados Unidos, es bestial. Bet it. Pero bestial. O sea, tú teniendo en cuenta que tú vas a... Ayer estaba haciendo esta gira, este tour, y hay dos cosas. Podía ser el New York Times o Washington Post y al mismo nivel este portal, ¿eh?, de IT. Lo digo, claro, esto era impensable. O sea, hace dos años, hace dos años, pues le decían, me entrevista en Internet. O sea, esto no es importante. Ahora, vamos, porque además va un público muy, muy, muy concreto. No sé cuántas visitas merecían que tenía, pero era descomunal. IT ya empieza a tener secciones por ciudades. O sea, ya hay el IT global, pero el IT de Nueva York, el IT de San Francisco, es decir, que la fuerza que está cogiendo es bestial. El papel que van a tener los traductores, los traductores simultáneos, ¿eh? Esto, por ejemplo, yo es algo que veo que se habla, ¿no? Esto yo creo que la mayoría de la gente no sabe, digo no sabe, no lo hace trabajar de entrar en un blog, portal, o decir lo que quieras, chino. Chino, japonés, o americano, para lo que no sabemos inglés, o francés, o alemán, que funciona, ¿eh? te podrías traducir y al 90% te dicen si te están insultando, al menos te enteras si te están insultando, ¿vale? Yo voy a mentir, si va de buen rollo de esto, de qué están hablando. No, pero bastante. Pero en la función de cómo, cómo tendría que funcionar los traductores simultáneos para ser muy operativos, claro, porque esto, nosotros, el proyecto de Bulli Fundation está basado en esto, está basado que en el 2014 los traductores simultáneos sean perfectos. La gente de IMAX de Telefón que me dicen 2014 y esto estará casi perfecto. Es decir, que no hay idiomas, es que no habrá ni idiomas. Si uno de vosotros es capaz de hacer algo brillante a nivel de Internet, de contenidos tal, hay 3.000 millones de personas de posibles clientes. Es descomunal la oportunidad que tienen. Entonces, aquí el talento, el talento y la visión de negocio, porque a veces la visión de lo que quiera la gente, porque a veces no es bastante con el talento, ahora, que seguramente no haya barreras. Aquí hay que algunos de vosotros, bueno, ahora está el Chávez y yo, por ejemplo, que está con una revista digital, ¿vale? Yo, pero esto va a cambiar, es que está cambiando la historia. Muchos de vosotros estáis, o todos estáis con esto, está cambiando la historia, porque te puedes hacer reportajes bestiales que es muy difícil en papel. Ahora, Oriol Castro, Eduard Chetruc y Mateo Casañas del equipo han estado en Turquía. Estamos trabajando para Pechico, que trabajamos para Pechico, nosotros, y han estado en Turquía, porque además no habían estado nunca, y yo les decía, figuraos, esto, hacer una revista de Turquía, esta semana, llegaron ayer, de todo como ellos han visto el tema de la gastronomía en Turquía, con mil fotos, para el conocimiento, para el conocimiento, es bestial. Otro tema, el tema del filtro, ¿no? Esto es súper importante, es decir, ¿quién va a filtrar todo esto? ¿no? el blog de blogs, ¿no? No, la web de webs, esto sería importantísimo. ¿Qué va a ser? Google. No podemos entrar, ¿eh? Yo estoy seguro que va a haber, ¿vale? Van a haber los líderes de opinión de los líderes de opinión, pero esto está así, figurad que hoy de mañana, yo, ¿eh? Bueno, en la web del Bully, escojo 30 blogs del mundo, y René Recipe también, y Gestor Momentum, que hay 30 o 40 cocineros del mundo más o menos calientes, cogen 30, y que resulta que el 95% coincidimos, ¿no? Fíjate lo que significaría, está hablando de millones y millones de personas de audiencia después, ¿eh? A ver, bueno, ¿qué papel de ética tendremos? ¿Por qué pondré a los amigos? ¿Yo o no? ¿No? ¿Eh? No, ¿pondremos a los amigos o no amigos? O tal. Pues, yo creo que ya digo, que creo que estamos en un momento pasante, creo que está en mi ciudad, para los que sois de fuera, bueno, pues, que sepáis que está en mi ciudad, y que a mí me hacía ilusión, no hemos hablado con Rosé Torres, que está aquí, ¿vale? con la gente clave ya, más de aquí, que Barcelona tenía que tener un evento diferente, aquí ya no caben más congresos en España, se equivocan, quién quiere hacer más congresos de cocina, el de San Sebastián es maravilloso, Madrid Fusión es maravilloso, la de San Sebastián, todo está muy bien, y quedarán, no, los que quedarán, pero no, no hay que hacer más eventos, hay que hacer cosas temáticas, cosas temáticas, como es cualquier congreso, no se hacen congresos de medicina, o sea, que hay un congreso de cardiología, o un congreso sobre la diabetes, o sobre el cáncer, muchas veces sobre el cáncer de páncreas, y sobre tal, entonces, el mundo de la gastronomía, el mundo del futuro, tienen que ser en cosas pequeñas, donde la gente que venga aquí, no venga a tomar copas, que me hace muy bien, yo, esto ya lo digo para el año que viene, no se va nadie a comer de aquí, y entonces venimos un día y medio a trabajar, y si queréis un día de juerga, no, cuando se cambie, mañana por la tarde, un día de juerga, nos quedamos todos un día de juerga, de juerga, perdona, pero el día y medio, bueno, hay que estar aquí sin salir, vamos, bueno, ¿por qué? porque la gente que venga, de verdad aprovechar, porque si no, oye, nos vamos a hacer de juerga, ya desde el principio ya está, yo soy el primero que me encanta irme de fiesta, pero vamos desde el principio, pero es verdad, a mí me da bastante pena ir a un congreso, y que haya un poniente a las 9 de la mañana, y haber 20 personas, esto no puede ser, hay que crear mecanismos, para que no pase, perdona, estamos un día y medio trabajando 20 horas, y a partir de mañana empieza un día y medio de juerga, y montamos un día y medio de juerga, ¿no? ¿no? pero es que no, pero si está muy bien, si lo bueno de la cocina y de la gastronomía, jolín, es para pasarlo bien, pero en vez de juntarlo, que esto es complicado, esto es complicado, porque no puede ser, pues hay que hacerlo también, yo creo que hay que ser, este pequeño evento, ¿no? tiene que ser un poco un test, para preguntarnos también todas estas cosas, de cómo tienen que ser, ¿no? estos eventos, preguntarnos, ¿no? un poco, yo ya digo, yo tengo claro que no tiene que ser más grande, 200 personas, que podamos hablar un momento, a mí me pasa cuando voy a un congreso, que no me puedo hacer ni fotos, con la gente, es horroroso, claro, fíjate que pasa un evento, y que la gente quiere estar contigo, y es que no puedo estar, porque, cuando sientas para una, puede estar con todo el mundo, yo o vosotros, ¿eh? bueno, pues un poco se trata esto, ¿no? de que metáis aquí la batidora, ya digo, ya he dicho, yo este año y el año que viene voy a ayudar, pero después, que iré a venir, ¿vale? a dar alguna ponencia, de estar, a estar aquí con vosotros, ya que esto tiene que ser un evento, de la gente de internet, que somos todos. Muy bien, pues, vamos a dejarlo aquí, yo creo que, como dice Ferran, el mundo de internet, ha revolucionado muchas cosas, tenemos mucho que aprender, el mundo de la ciencia, yo creo que, a la hora de organizar eventos, los más productivos, suelen ser los pequeñitos, donde se junta gente, y discute, y debate, y esperemos que este sea, sea uno de esos, y con eso vamos a dejarlo inaugurado, y vamos a empezar con el, con el panel, entonces, os agradecería un aplauso, y que disfrutéis de estos días. Muy bien.